La materialización de los deseos de Felipe II se llevó a cabo con la construcción de la que fue denominada Octava Maravilla del Mundo, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Junto a un pequeño núcleo de población, en medio de un entorno natural de gran belleza, se construirá la mayor empresa arquitectónica del siglo XVI, cambiando para siempre la historia del lugar. En la carta que el rey escribió al general de la Orden Jerónima en 1561, se exponen los motivos que le llevan a construir el monasterio. El reconocimiento por la victoria de San Quintín, que tuvo lugar el día de San Lorenzo de 1557, y el deseo de erigir un mausoleo en memoria de sus padres y de él mismo, puesto bajo la advocación de San Lorenzo. Felipe II quiso que el monasterio quedase aislado en un entorno donde la naturaleza realzase la belleza de la obra. Pero las necesidades del gran complejo obligaron a la creación de una pequeña agrupación urbana. Elegido el lugar, se comenzó a limpiar el terreno de rocas y vegetación. Para la construcción del edificio, se empleó piedra granítica de la herrería y de las zonas limítrofes. Con el paso del tiempo, se nivelará el terreno que lo bordea al noroeste, dando lugar a la esplanada conocida como La Lonja. En el entorno del monasterio, se asienta el primer núcleo provisional de población. Se construye un campamento de viviendas para acoger desde 1562 a la cantidad de trabajadores necesarios para la construcción. La población va creciendo y surgen entonces mercados semanales y ferias que la abastecen. En las proximidades de la obra, se instalan talleres de carpintería y plomo, cerrajerías, hornos. Durante dos siglos, se mantuvo la organización impuesta por Felipe II y el sitio de San Lorenzo permanece sin cambios importantes. Con la llegada de Carlos III, los reales sitios se convierten en capitales de una corte itinerante. La necesidad de alojar a todo el acompañamiento del rey hace que durante el siglo XVIII se construyesen obras de gran importancia que se han mantenido hasta hoy.